¿Los símbolos de Reiki son tan poderosos? ¿Son peligrosos? ¿Los puede usar una persona sin estar iniciada? ¿Cómo se usan? Pues quédate conmigo que te lo voy a explicar todo. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y coach de vida y en el vídeo de hoy quiero enseñarte todo sobre los símbolos de Reiki. Bueno, voy a hacer un resumen y luego déjame abajo si quieres que profundice más en los símbolos. A ver, deciros que cuando Mikausui, el origen, ¿no? Os quiero explicar. Mikausui, pues como él estaba ya casi iluminado, vamos, que es que se iluminó en cuatro años desde que volvió a conectar con el Reiki, porque todos estamos conectados con la energía, pero que reconectó con el concepto Reiki o lo reinventó, como le queramos llamar en el monte Kurama, pues él como estaba ya casi iluminado, pues tenía un nivel súper alto de vibraciones. Entonces a él le resultaba súper fácil hacer Reiki. Por ejemplo, él no hacía las posiciones de las manos, él simplemente se concentraba, se ponía así las manos y donde le llevaran su intuición, ahí ponía las manos. Pero claro, sus alumnos le decían, oiga, nosotros no somos tan supersónicos como usted, no sabemos dónde poner las manos, etcétera. Entonces por eso hicieron, hizo el protocolo de las posiciones de las manos. Luego también, pues él, como veis, iba acomodando el Reiki a las necesidades de los alumnos. Entonces él también decía, con la intención es suficiente, o sea, si yo quiero mandar Reiki a mi tía que vive en Barcelona, por ejemplo, pues con la intención o con una foto de mi tía, pues le llegaba el Reiki. Si yo quiero dar Reiki a María para que encuentre trabajo, pues con esa intención bastaba. Pero ese concepto tampoco los alumnos lo entendían. Por eso introdujeron los símbolos de Reiki, porque cuando hacemos algo, ¿no? Pues conectamos más y lo entendemos más intelectualmente. O sea, si yo pongo la intención de voy a mandar Reiki a mi tía, pues parece que no pasa nada. Pero si yo marco un Chokurei o un Honcha Se Sonen, que es el símbolo de la distancia, ya estoy haciendo algo. Por eso ya lo iban, lo fueron introduciendo. Así que para que veáis que al principio Usui no utilizaba símbolos y luego se fueron introduciendo los símbolos a medida de las necesidades de los alumnos. En el sistema Usui, en el que estamos la mayoría aprendiendo, Reiki o estamos iniciados o hemos aprendido, solo hay cuatro símbolos. El primer símbolo, que es el Chokurei, el segundo símbolo, que es el Seige Ki, el tercero, que es el Honcha Se Sonen y el cuarto símbolo es el Daikomio. Y punto y se acabó. Luego hay otros símbolos en otros sistemas, en el Karuna, que tienen 40 símbolos. Luego, por ejemplo, alguien canalizó el Koriki, que es el de la felicidad, pero a mí cuando me lo enseñaron, los símbolos son cuatro en el sistema Usui. Y luego está el Raku, que utilizamos los maestros. Pero tampoco, también, perdonad, se dice que Usui quizás no los llegó a utilizar. Así que para que veáis. Entonces, lo primerísimo de todo, ¿qué es un símbolo? Pues es una concentración de energía que tiene una intención. Aquí siempre os pongo el mismo símil. Es como un logotipo. Un logotipo es para hacernos conectar con emociones. Si yo veo la onda, el logo de la Coca-Cola, no hace falta que ponga Coca-Cola la chispa de la vida, de la felicidad, que es lo que nos han querido meter. Que luego no es la chispa de la felicidad. Para mí, como digo yo, es la chispa de la muerte, porque es que es veneno puro. Pero vamos, haciendo lo que nos ha leído creer el marketing, con esa carga emocional, es conectar. Si veo la V de Nike, el tick de Nike, pues me dan ganas de salir corriendo. No hace falta ver zapatillas deportivas para correr. Pues lo mismo es un símbolo. Yo veo el Chokurei, por ejemplo, que es el siete con la espiral y conecto con esa energía, con esa intención, con su poder. Y ese es el concepto. O también como una oración, cuando miles de personas o millones de personas rezan una misma oración, se carga de emoción y de intención, pues para que reine la paz en el mundo. Por ejemplo, el Padre Nuestro, cualquier otra oración, para que todos seamos hermanos, reine la paz en el mundo, etcétera. Dejando aparte la religión y luego las otras intenciones. Pero la base es que todos nos queramos como hermanos y que reine la paz en el mundo. Pues con los símbolos, igual, conectar con esa energía sanadora y para potenciarla. Eso es el fundamento de los símbolos de Reiki. Entonces voy a comenzar así haciendo una breve descripción de uno por uno y dejadme abajo en la caja de comentarios si luego queréis que haga un capítulo por cada símbolo con más profundidad y luego cómo se utilizan todos en conjunto. Entonces, el primer símbolo de Reiki es el Chokurei. O Chokurei. O Chokurei. Que hay gente que me dice que no es Chokurei, es Chokurei. Pues fenomenal. Da igual la pronunciación porque como no somos japoneses, pues seguro que tampoco lo vamos a hacer súper perfecto al 100%. El Chokurei se traza un 7 y luego una espiral que le corta tres veces y media en el centro. Y luego se va a hacer su mantra, se va a recitar su mantra tres veces haciendo como tres empujoncitos. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Todos los símbolos deciros que se van a trazar igual con las manos en forma de cuenco, con los dedos unidos y se va a decir el mantra tres veces dando como tres empujoncitos. Diciéndolo Chokurei, Chokurei, Chokurei o Segeiki, 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 etc. También los símbolos se pueden trazar con el tercer ojo. Por dentro, como decía, vas imaginando por dentro y lo vas trazando. No vale visualizarlo así, como si fuera una fotografía, sino yo lo trazo por dentro, el Chokurei y le doy los tres empujoncitos. Chokurei, Chokurei, Chokurei. No hace falta decirlo en alto, porque si yo una persona, por ejemplo, está tumbada en la camilla, pues no voy a decir Chokurei, 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 que la persona está relajada. Lo dices para ti mismo. O si estás en una reunión de trabajo, por ejemplo, pues tampoco lo vas a recitar en alto. Si tienes que, por ejemplo, hacer una limpieza energética con el tercer ojo de una sala donde estás y hay más gente. Entonces, lo haces discretamente con el tercer ojo. O viajas en un avión, tampoco te vas a poner así, hacer Chokureis en un avión, por ejemplo, ¿no? Lo haces con el tercer ojo. Entonces, como os decía, el primer símbolo es el símbolo del poder, el Chokurei, que sirve para elevar el nivel de vibraciones. También para hacer limpiezas energéticas, tanto de ambiente como de la comida, también para potenciar los poderes o los principios de los medicamentos y aliviar sus efectos secundarios. Eso es principalmente para lo que vale el Chokurei. Se van a trazar en el aire, se puede trazar en el aire, o sea que hago el siete y le corta tres veces y media en el eje, Chokurei, 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 me lo llevo al corazón. O antes de hacerme el autotratamiento, me lo puedo dibujar en las manos, en cada palma, Chokurei, 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 y en la otra palma, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Y yo, como digo, ya tengo los superpoderes y me puedo hacer el autotratamiento ya con los símbolos o a las otras, o a otra persona, disculpad. Ese es el Chokurei. El siguiente símbolo es el mental emocional, el Sei Hei Ki, y me va a ayudar, pues, para lo que dice, para calmarme a nivel mental emocional, a tener más paz interior, a que toda la basura mental se disipe para dar un paso a la claridad, que ese buh, 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 se pare, para poder pensar con calma, ver la situación desde otra perspectiva, no desde la ansiedad. Para eso es el Sei Hei Ki. El Sei Hei Ki se va a dibujar, es una V invertida, le sigue un 5, luego, es una especie de dragón, ¿no? Luego la espalda del dragón y las orejitas. Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki. Y me lo llevo al corazón. O me lo trazo también en las manos. Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki. Y en la otra mano. Sei Hei Ki, Sei Hei Ki, Sei Hei Ki. Primero se va a trazar el Chokurei y luego el Sei Hei Ki. Entonces, ya me haría el autotratamiento de Reiki o el tratamiento a otra persona. El Sei Hei Ki se puede trazar también en la cabeza para calmarla o donde vuestra intuición os diga. Recuerdo que mi maestra nos dijo, podéis hacer los símbolos donde vuestra intuición os diga. Y yo digo, jolín, si yo estoy en segundo nivel de Reiki y yo qué sé, dónde hay que hacerle los símbolos a la persona. Así que yo le hacía todos los símbolos en todos los chakras. Y decía, que sobre, que no falte. Y mi maestra luego ya en las clases decía, como dice una luna mía, mejor que sobre, que no falte. O sea, que una persona no se va a pasar de revoluciones, ni le van a, ni va a explotar, ni nada, porque le hagamos un símbolo de más. Si no le hace falta, pues ya está. No pasa absolutamente nada. Entonces, como os decía, el Chokurei es para calmar la mente, trabaja a nivel mental, emocional y también sirve para purificar los ambientes. En otro vídeo os lo enseñaré. Y a continuación tenemos el Honsas de Sonen, que es un puente hacia mi pasado para sanarlo. Al futuro para que me vaya bien, o para conectar con otra persona que viva lejos. Parece que es complicado, pero de verdad, de trazarlo más bien, pero luego es fácil. Además que yo puedo estar haciendo Reiki y mirar cómo se hace. Y sus trazos son 22. Mirad, una T, el 1 y el 2, una U invertida, el 3, el 4, el 5 le corta, el 6 y el 7, que es una J, el 8, el 9, el 10 y el 11 es una A cuadrada, el 12, el 13 y el 14 es una F, un palito al lado de la F, el 15, 16, 17, 18, una A, una J, el 19, 20, 21, 22, una carita sonriente. Honsas de Sonen, Honsas de Sonen, Honsas de Sonen, para conectar con mi pasado, con mi futuro o con una persona que vive lejos. Y como os digo, profundizaré más en el Honsas de Sonen. Finalmente tenemos el símbolo maestro, que integra a todos, y es el Daicomio. Y el Daicomio tiene muchísimas maneras de trazarlo. A mí me enseñaron el híbrido, pero también es al masculino, el femenino, y es más, la señora Takata además personalizaba los símbolos a los alumnos. Así que os dejo en la imagen el símbolo del Daicomio, pero vosotros podéis trazar el que queráis. Luego, pregunta del millón. Susana, si no estoy iniciada en Reiki, ¿puedo trazar los símbolos? Pues bueno, sí, los puedes trazar, pero si estás iniciada en Reiki, vas a tener muchísimo más potencial y vas a poder trabajar mejor con ellos. Aquí es como decir, tengo un Ferrari en el garaje, pero sin gasolina, o sea, no se va a mover. Pues aquí, no estoy iniciada en Reiki, pues vale, no tienes la gasolina, no te va a hacer nada, tampoco te va a hacer daño. Segunda pregunta del millón. Susana, he escuchado que es súper peligroso los símbolos, que están cargados de bichos del bajo astral, que se lo he doído a no sé quién y a no sé cuántos. Pues yo te digo que son puras tonterías. ¿Tú te crees que por hacer así se va a cargar de energía? Que tú estás, es un nivel de vibración súper alto, que te va a proporcionar el Chokurei, el Sei Heiki, el Honsa Se Sonen y sobre todo el Daikomio. ¿Tú te crees que por hacer unos símbolos que te van a elevar el nivel de vibraciones te vas a cargar de bichos del bajo astral? O sea, vamos, y luego además por ahí hay alguna persona que dice que son súper peligrosísimos, pero he visto que está vendiendo libros en Amazon y en la casa del libro explicando los símbolos de Reiki. Si son tan peligrosos, yo personalmente me parecería una gran responsabilidad y retiraría esos libros del mercado, vamos, porque podrían caer en manos de un aprensivo o desaprensivo, perdonad, y trazar los símbolos para hacer el mal. Entonces, si es tan peligroso, ¿por qué sigues enseñándolo, lo sigue enseñando y por qué siguen vendiendo los libros? O sea, que vamos, que hay que ser consecuente. O sea, que los símbolos son cero peligrosos. Yo llevo casi 20 años practicando Reiki y aquí me veis y cada día me va mejor, tanto a mí como a mis alumnos. O sea, que vamos, que son cero peligrosos, los puede trazar todo el mundo. Si estás iniciado en Reiki, va a tener muchísimo más potencial. Y luego otra súper pregunta, Susana. Por favor, ¿cómo es que no tienes ningún respeto? Porque estás enseñando los símbolos de Reiki y son súper sagrados. Vale, fenomenal. Están en todos los lados. O sea, que no se puede poner puertas al campo. Si Usui hubiera tenido Zoom, lo hubiera utilizado. Si hubiera tenido Internet también y no lo hubiera podido poner puertas al campo y están por todos los lados. Luego, además, se dice que Hawaio Takata lo hizo así como muy hermético. Era como muy hermético, pero luego ya... Bueno, y también los japoneses, ¿no? Para que nadie... Más que nada, pues para respetarlo. Pero luego se dieron cuenta que cuanta más gente supiera Reiki, muchísimo mejor. Pues es lo mismo. O sea, que al principio el Reiki estaba súper secreto. Si hubiera mantenido el súper secreto, tú y yo no estaríamos aquí aprendiendo Reiki, ni hablando de Reiki, ni practicando, ni beneficiándonos de Reiki. Si hubiera mantenido en secreto, porque al principio el Reiki también era súper, súper secreto. Los símbolos se aprendían tan bien en la clase y luego sé que me va en un ritual. Pero luego estamos en el pleno siglo XXI, donde ya se comparte todo y cuantas más personas estén bien, pues muchísimo mejor. Y os digo que muchísimas técnicas de las que hoy sabemos, si las hubieran seguido manteniendo en secreto, pues ahora no estaríamos aquí sentados. Y seguiríamos mal porque nadie hubiera compartido con nosotros las técnicas. Y lo mismo con los símbolos de Reiki. De dejarme abajo si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y bueno, eso es todo, amigos. Seguiré haciendo más capítulos sobre los símbolos de Reiki. Si es que os interesa, por supuesto. Si no os interesa, pues me lo decís y hago otro tipo de vídeos. Y si os resulta interesante, por favor, darle a like, que a mí me hace muchísima ilusión para seguir creando contenido. También compartirlo con personas que les pueda interesar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. Un abrazo lleno de energía Reiki.